Vámonos a saludar a Rodrigo Guillot, estudiante de Relaciones Internacionales y colaborador de los Amigos de Sin Línea MX, precisamente para hablar de la relevancia internacional de las elecciones intermedias en México en este 6 de junio de 2021. Rodrigo Guillot, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Vicente? ¿A qué andamos, querido, Rodrigo? Bueno, fíjate que estoy muy contento de estar aquí con ustedes en tu programa Sin Censura y creo que tengo un tema que le va a resultar muy interesante al auditorio porque, mira, quiero empezar describiéndote un panorama mundial bastante complicado. Lo que conocemos como democracias liberales, estos sistemas en donde cada país elige a sus representantes que disputan el poder a través de partidos políticos, cada cierto periodo, en México cada seis, en Estados Unidos cada cuatro, etcétera, etcétera. Con los medios de comunicación, haciendo campañas, etcétera, etcétera, este sistema de representación política que conocemos como la democracia liberal y que nace y va evolucionando sobre todo a partir de la revolución francesa, pues es un sistema que en el día de hoy está experimentando una crisis a nivel mundial. Y esto no lleva poco sucediendo, lleva ya varios años y cada vez se vuelve más fuerte lo que conocemos como la crisis de las democracias liberales. Entonces tenemos fenómenos como el de Donald Trump en Estados Unidos, un tipo con un discurso de odio, de supremacismo racial, etcétera, etcétera. Tenemos también gente como Bolsonaro en Brasil, que también tiene un discurso de odio, son empresarios, que rescatan esa indignación de la gente y que en vez de enfocarla hacia proponer un cambio de sistema político, un cambio en cómo se llevan a cabo las decisiones, los encauzan y los vuelven sujetos que odian. Y esto les está preocupando mucho también en Europa. Hay un auge de los fascismos y de los neofascismos en Europa, que son gente que extraña o que defiende la memoria histórica de gente como Hitler, como Franco, como estos dictadores fascistas que metieron a Europa en una crisis terrible y que son buena parte de la causa de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que eso significó para el mundo. Es decir, vemos un mundo en donde las democracias están en crisis, pero además están surgiendo lo que podríamos denominar como populismo de derecha o fascismo por todos lados. Además de esto, pues sabemos que hace un año llegó la pandemia, hubo un cambio de poder muy raro en Estados Unidos, en donde el presidente electo es censurado por los medios de comunicación, una buena parte de la población estadounidense está bastante molesta por cómo se da el proceso electoral. Y en el sur de nuestro continente hemos visto movilizaciones populares tremendas. Se venció un golpe de Estado en Bolivia, un grupo de militares que toma el poder, que amenaza la vida de Evo Morales, y el pueblo reacciona de la manera correcta, sale a las calles, moviliza, consigue elecciones y gana abrumadoramente las elecciones. Vimos también la lucha por la despenalización del aborto en Argentina. Hemos visto cómo ganó el referéndum para crear una nueva constitución, justamente para cambiar la que heredan los chilenos de la dictadura de Pinochet, etcétera, etcétera, etcétera. La gente está reaccionando. Si bien, por un lado, hay reacciones contra la democracia liberal y sus fallas, que se vuelven un populismo de derecha o un fascismo, también es cierto que en el sur de nuestro continente, sobre todo, estos descontentos con la democracia liberal no se están volviendo una articulación de sentimientos políticos de odio, se están volviendo una organización popular para cambiar las cosas, incluso a través de la democracia liberal, que a muchos movimientos no les encantan, ¿no? Porque tiene sus fallas, porque es muy difícil competir en elecciones si no tienes tú el dinero para pagar publicidad, si no tienes tú la popularidad para salir a los medios, etcétera, etcétera. Todas estas fallas que tienen las democracias y que además las oligarquías han ido haciendo cada vez más grandes, ¿no? Poniendo dinero público al servicio de privados, poniendo el dinero de privados al servicio de algunos partidos, enviciando, comprando las elecciones, amenazando los fraudes. Aquí en México, pues, conocemos cómo operan, con el mapacheo, todo eso. Bueno, el caso de México es desde 2018, yo diría desde algunos años antes de que sucediera la elección de 2018, y lo describen así muchos académicos, como un oasis, como un espacio en donde pareciera que la crisis mundial no es crisis. Porque aquí en México sí tenemos una vida democrática que va en crecimiento, y la gente está sintiéndose representada, no solo por el presidente, sino también, aunque en menor medida, también por el movimiento que lo acompaña, y también el pueblo va sintiendo cada vez más la necesidad de participar. Ahora, las condiciones no son necesariamente las mejores. Usualmente, en las elecciones del 2021, en las intermedias, pues, la gente participa menos que en las presidenciales. Además, ahora la pandemia y la recesión económica global, pues, se espera que puedan inhibir un poco la participación. Pero si tú revisas las intenciones de voto, el asunto es que vamos muy arriba. Y lo que preocupa, o lo que pudiera ser el factor menos favorable, es la falta de participación. Entonces, no solamente es importante para nuestro movimiento, que nuestro movimiento está buscando y luchando todos los días, desde el partido, desde el gobierno, desde nuestros enlaces con la sociedad civil, desde la militancia, desde la formación. Estamos luchando contra un régimen neoliberal, pero que también se enlaza con los sistemas de dominación imperialista de Estados Unidos y capitalista, que es la forma en que la economía global está organizada. Entonces, tenemos una lucha constante y lo que necesita ahora nuestro movimiento, pero que también, por todo lo que te acabo de decir, es de relevancia para muchos y muchas en todo el mundo, y sobre todo porque se considera que México es uno de los espacios privilegiados para la democracia. En el mundo donde todas las democracias, o casi todas, están en crisis, México es un espacio muy importante para demostrar que sí se puede luchar de la mano del pueblo. Bueno, entonces, lo que necesitamos es que la gente salga y vote, tan sencillo como eso, tan complicado también, por supuesto, pero tan importante, por todo lo que te acabo de comentar. Y esa era mi reflexión, querido Vicente, como una cosa tan chiquita que es una persona saliendo de su casa un domingo, un sábado, el día que hay elección, poniendo su voto en la urna, tachando el nombre del candidato, de la candidata que prefiere, como esos pequeños actos, como los 30 millones de pequeños actos que hicieron las mexicanas y los mexicanos el primero de julio de 2018, ese pequeño granito de arena en realidad no es tan pequeño porque al menos en este momento tiene a México como uno de los países más importantes en la política internacional y tiene también muchas esperanzas la comunidad internacional, sobre todo el sur de nuestro continente, sobre todo los que luchan por la democracia y por los pueblos de todo el mundo, pero tienen los ojos puestos en México con mucha esperanza y nos toca a nosotros no darle la espalda a esa esperanza e incentivar a que la gente salga y participe en las elecciones intermedias de 2021. Y claro que debe de tomarlo en cuenta la gente de a pie, esta reflexión, Rodrigo, porque tenemos casos como el de el gobernador Cabeza de Vaca, y creo que queda para...